Recién estábamos dentro del mercado central, que la verdad había gente por todos lados, en la carnicería, en la pollería, comprando mucho fiambre, la verdad que un montón. Por un lado eso de las compras, por otro lado la parte también gastronómica, donde la gente aprovechó y se vino a almorzar, a comer una pizza o algo y se quedó ahí en el mercado. Pero les quiero decir que lo que pasa en el mercado pasa en la ciudad, no se imaginan, miren lo que es. Es impresionante la cantidad de gente que hay en las calles de la ciudad. Hemos recorrido varias cuadras, lo que tiene que ver con el sector comercial y está así, es un hormiguero la ciudad de Mendoza comprando, en aquello que tenga que ver con regalitos de Navidad, pero por supuesto también con gastronomía y demás. Señor, buen día, estamos en vivo para el 7, las compras de último momento. No, estamos, sí, en realidad sí estamos haciendo las últimas compras ahora. ¿Qué faltaba? ¿Cosas de gastronomía o faltaban regalitos de Navidad? Regalitos, regalitos, regalitos. ¿Consiguió todo? Todo, gracias. ¿Los precios cómo vienen? Bien, bien, todo bien acá, por lo menos. No somos de acá, somos de San Luis. ¿Vienen a pasar la fiesta? Sí, con la familia. Bueno, vamos a preguntarle a la gente, a ver, buen día, ¿cómo está? Acá estamos frente a una carnicería, la General Paz, donde, bueno, tiene precios muy económicos y la verdad que mucha gente viene a comprar. ¿Qué es escena? ¿Cómo se vive en esta fiesta? Nosotros vamos a comer económico, como todos los días. No se puede comprar lo que no se puede pagar, está muy caro. Los sueldos no alcanzan para nada, para nada. ¿Cómo se las van a arreglar? Por ejemplo, el 24 de la noche, el 25, ¿qué van a hacer? Con lo que tengamos, con lo poco que tengamos. No se puede, se trabaja el doble, se está pagando muy caro todas las cosas. Se vive como una cena más, digamos. Una cena más, una cena más. ¿En familia? ¿Con qué deseos para este año? Yo me enseño a la noche. ¿Ah, están solitos? Sí. Así que, el que lo pueda, que lo disfrute. Muchísimas gracias. Bueno, y acá les vamos a mostrar, les digo que las colas de gente para comprar principalmente en lo que es carne, pollo, que ahí preguntamos algunos precios, por ejemplo, el mercado central de pollo relleno, que estaba casi a 1.900 pesos el kilo de pollo, por ejemplo, crudo. A ver, pregúntale, señora, ¿qué tal? Una preguntita, ¿cómo se viven las fiestas? ¿La cena de Navidad? ¿Qué se come? ¿Qué se elige? ¿Qué se puede? Ahora compramos un pedacito de carne, carne, morcilla. ¿Es asado para la noche al 24? Sí, sí, asado. Asado de sándwiches. ¿Sanguchitos los haces vos? Sí, no, los hago yo. ¿Y los precios cómo está hacer un sándwichitos en casa? Y ahora está 2.500 la promo que compré, 2.500 pesos. ¿Una promo de sándwichitos, bueno, del pan blanco, digamos? Sí, sí, una promo de sándwiches. Vamos a ver si hacemos unas ensaladas. Acá compré una bandejita que viene con carne, chorizo, morcillo, 1.700 pesos. Cuéntame, ¿los precios cuánto está la carne en general? No, la verdad que ni idea. No les sabré decir el kilo, pues yo compro por bandejita, pero es accesible acá comprar. Gracias. Bueno, esas son algunas de las opciones, entonces, para la noche del 24. Vamos a ver, ¿qué se compra en el 24? ¿Qué se compra en el último momento? Mire, la pura verdad, yo, por lo menos yo, nada. Nada. A tirar de que uno les brindan los sobrinos o los hermanos. Porque el gobierno no se porta mal, vamos a decir la verdad. Yo con la edad que tengo no consigo trabajo, no me dan. ¿Sí? Hay que tener buenos estudios, altos estudios. Por más que uno va, golpea a los que golpean, no les da. Hay que ser sinceros. Y sí, uno tiene que se dedicar con lo que uno tiene, con lo que uno puede. Porque no recibe nada. Bueno, pero en familia y sobre todo con deseos de que cambie. Sí, con la familia, más que todo la familia que les ayude, porque el gobierno no ayuda a nada. ¿Tiene esperanza que va a cambiar esto? No, yo pienso que esto va a empeorar, no va a mejorar, va a poder empeorar. Desgraciadamente es así. Yo he ido a la municipalidad a todos lados, a pedir trabajo, no pedí que me den, a pedir trabajo y no dan. Es una vergüenza. Gracias. No hay. Creo que todo cambie. Bueno, ahí veíamos la realidad, ¿no? Hay distintas realidades. La situación sí es muy complicada económicamente para todos y, bueno, se ve en el centro. Acá estamos frente a uno de los centros comerciales, a ver, Rulo, mostremos. Y miren lo que es esto. Normalmente pasamos entre semana, pero hoy la verdad que es impresionante la cantidad de gente que viene. Y la gente se las va a arreglar el 24, el 31, como se las arregla todos los días, con lo que puede. Y si puede, compra. Buen día. Estamos en vivo para el 7. ¿Cómo pasa en el 24? ¿Están haciendo compras? Están haciendo compras por todos lados y en familia. ¿Qué quedó para comprar para el último momento? Hacer los sándwiches, más que nada. Hacer las cosas al último momento, pero tener todo preparado para hoy día, para ya mañana no tener que hacer nada, porque si no, al último momento es peor todo. ¿Qué se ha preparado? ¿Cómo piensan pasarla? Y en familia, con mi suegra, muchos de los sándwiches, el pollo relleno, la ensalada de fruta. ¿Cuánto sale a hacer? Por ejemplo, pollo de relleno, que es una de las comidas. Y 1.200. 1.200 está el pollo, y entre las cosas que le tenemos a poner, sí, 3.500 pesos por lo menos. 3.500 para un pollo. Para un pollo. Pero sí, está muy caro a comparación de lo que era antes, los sándwiches ya no vienen de la misma forma, muchos más chicos. Tenés que ir buscando, hay que rebuscársela. Pero bien, bien en familia, es lo importante. ¿El otro día también se vuelven a juntar? Sí, claro, por supuesto, para seguir pasándolo en familia. ¿Se cocina algo nuevo o no? Es lo que queda del día anterior. No, es lo que queda del día anterior, sí. Para seguir descansando. No, y hay que seguirla pasando. Así que bueno. Gracias. Pero, miren, pueden observar los negocios cómo están. Impresionante la cantidad de gente. Y bueno, la gente, como escucharon ahí recién, se las arregla como puede. Hay gente que viene a comprar regalos y hay gente que, bueno, viene a comprar algo de lo que puede para la cena de la noche. Ah, y tenemos acá una nena que nos dice que quiero hablar. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Estás esperando a Papá Noel? Sí. ¿Y vos qué vas a pedir para Papá Noel? Una tablet y una pintura. Un montón. ¿Y ustedes, chicos, cómo viven el 24? Bien, bien. ¿Con qué deseos para el año que viene, para estas fiestas? Yo quiero un conjunto y una pileta. Ah, un montón. ¿Y vos qué vas a pedir? Una pileta y una... Y... Y... ¿Una pileta y más cosas todavía? Sí. ¿Y vos cómo la vas a pasar el 24? Yo nada, yo voy a pedir una pileta familiar y una pelota de pileta. ¿Qué deseos que tengan que ver con el país, por ejemplo? Con paz, con todo eso. ¿Qué deseos se les ocurren? Con paz. Bueno, gracias, chicos.